Buenas noches, bueno, felices por la victoria de hoy. El juego fue, sabíamos que iba a ser difícil y nos concentramos muy bien y pudimos lograr la victoria. A pesar de que no estabas al 100% de tus capacidades, estuviste ahí en ese momento en los ataques del equipo dominicano y ahí vayan los resultados en victoria para el equipo dominicano sobre Puerto Rico. No lo creo así, ya que jugamos voleibol en equipo de conjunto y cuando una no puede hacer, o no que no pueda hacer, sino que hace menos, la otra hace más y así se complementa. Betania, dentro de tu carrera profesional, ¿qué significa este momento para ti? Bueno, para nosotros es muy importante ya que estamos en un punto clave de la Copa Panamericana y haber pasado en primer lugar para nosotros es algo súper importante. Muchísimas gracias Betania por estar con nosotros, que disfrute esta victoria junto con tu familia. Gracias, gracias.